El sector relajando y en este preciso instante pasando la avenida Santa María, tomando la avenida La Paz para empeorar en los últimos metros rumbo entonces al cementerio general. A velocidad muy lenta, a no más de 10 km por hora y el aplauso espontáneo a las personas que despiden y el homenaje que se viene por parte de los pergoleros en Avenida La Paz. Así es, la campanita entonces de pergoleros con pétalos blancos, rojos, azules, encendrando la bandera, los himnos y los colores patrios que nos están recibiendo cuando está empezando a ingresar ahora sí a menor velocidad, a no más de 5 km por hora, empieza a transitar por Avenida La Paz, una manera muy respetuosa, la gente con banderas, con pancartas, con póster homenajeando y dando el último adiós a Patricio Elwin que va a velocidad muy, muy latita aquí ingresando a Avenida La Paz. Escuchemos un poco el ambiente de lo que sucede acá cuando los pergoleros comienzan a homenajear este cortejo fúmedo. Gracias. 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 Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Rodrigo sí también está en parte de este proyecto, compañero. Rodrigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos ubicados en la calle Juárez, en la Avenida de la Paz, que voy a mostrar al general, porque está volviendo a estudiar vayas papales a lo largo de Cona, la Avenida de la Paz. Estamos de esto por orden de carabineros, detrás justamente de la bahía. Pero les vamos a llevar la imagen de cuando aparezca, saliendo de la pérgola del concepto cúmulo de Patricio Olímpico, por lo tanto tenemos una cámara dedicada con el diálogo y el diálogo. También tenemos, pasando impresiones a las personas que se están aquí, para dar el gusto a él, para despedir a Patricio Olímpico. Acá, viste que hay un joven, estamos abiertos. Buenas tardes. Estuvo motivado del paso del proyecto en la calle, el que se ve en la presencia de la presencia de la presencia, el que tenía que ir a hacer una nueva presencia de la presencia. Tengo que esperar que abran el paso para poder seguir mi rutina con la presencia. No voy a poder seguir. ¿Cómo va a seguir esto? No hay que pagar la presencia de la presencia. El ataque es respetable, muy importante dentro de la política del país, la presencia de la presencia que me va a ganar. Y la verdad es que no hay que tener respeto por este señor, que la verdad es que no hay que tener una buena familia, pero no hay que esperar que el proyecto pase, que no hay que respetar lo necesario. Y, nada, entonces, no sé que sería esto el momento de hoy. No hay que estar una persona que está acá, y justamente el mejor conjunto, que es la serie de píos de tránsito que se han realizado por parte de carabineros para permitir el paso limpio del portejo y que va a llegar hasta la puerta principal del Semesterio Federal, donde también están acogados nuestros equipos. Eso es lo que está ocurriendo acá, la gente está esperando, expectante del paso del portejo, que va a llegar por acá en cosas de 10 minutos nada más, por cuanto está ya creciendo por el sector de las pergoneras, van a tirar por la línea de la Paz. Acabamos de empezar con esta persona que ha llegado justamente un trabajador para ver el paso del portejo. Nos queda parecido este panel de estado. Se va a quedar acá, a hacer el paso del equipo D. Me voy a pasar en el momento en el mismo. Me voy a hacer en el momento en el mismo. Me voy a hacer en el momento en el mismo. Me voy a hacer en el momento en el que va a trabajar ahora. Yo voy a ir a mi trabajo, a ir a la esquina, y me voy a ir a la esquina. Me voy a hacer en el momento en el momento en la agenda de la Paz. Se está esperando un servicio de tránsito hacia los avenidos de independencia, y pues, ya, se onestima que. Es lo que está poniendo acá, que es la gente que ha llegado para expedirse a los presiones de él, y acá tenemos a otra persona que viene una deuda a la AC para ver el paso del portejo para las personas de él. el mejor presidente de Chile de la democracia acepto la primera de hoy estoy muy triste y estoy contento con el gran cariño de estar creando el país al mejor presidente de Chile muchas gracias ha sido el funeral de estado en ceremonia por parte de todos los poderes del estado que han reunido en una ciudad quiero destacar las palabras de Iván Larraín para el presidente de la última el mejor presidente de Chile y a mí me pueden dar las gracias a los magistrados respecto de solidaridad hacia la democracia hacia el pueblo de Chile de todos los poderes políticos como hemos visto en una de las partidas de la lista que hoy tendrían un gran viaje a tirar a un hombre un hombre que tiene que tener como ejemplo pero todo el mundo político de la vida gracias, se espera una despedida multitudinaria ustedes pueden ver acá la gente acercándose ya rápidamente para ver por un lado el paso del cortejo después dirigirse hasta el secretario general que se ubica desde este punto unas 4 o 5 cuadras hasta ese lugar y la gente está caminando muy rápidamente para formar parte de esta despedida el último adiós del pueblo de Chile al presidente Patricio Belge y vamos a seguir conversando con la gente que acá se encuentra señora buenas tardes ¿a le ha llegado a ser un paso del cortejo o no? no, 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 no con el paso del cortejo ¿a le ha llegado a ser un paso del cortejo? ¿a vez ha llegado el paso del cortejo? ¿Vos has despedido? ¿Por qué? ¿Sí? No me voy a pedirle a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte de lo que se da en este tipo de ceremonias, que por muy serias y rigurosas que son, también resulta en una oportunidad para que la gente pueda vender siempre algún recuerdo o algo para acompañar justamente y para despedir el paso del cortejo. Y ya se viene aproximando. Vamos a mostrar otra cámara que tenemos con Carlos del Canto para que puedan ver lo que es el paso del cortejo. Que viene escoltado por los militares del movimiento Granaderos. Vamos a ubicarnos en un lugar para que puedan ver desde una mayor altura lo que es el paso del cortejo. Para formarse una idea de cómo es el paso de este funeral por la Avenida La Paz hacia el Semesterio General. Vemos ahí ya con imagen en vivo de lo que es el destino, digamos, de lo que es la presencia de los oficiales del movimiento Granaderos. Como decíamos, atrás viene, viene, viene a entrar, viene a cubrirte completamente de floris la carroza fúria. Donde chicas dan los restos en el presidente Eugenio, lo que está ocurriendo acá. Lo que está ocurriendo acá, lo que está ocurriendo en el ambiente de gente que ha venido también a, de alguna forma, a expedirse a volver a producir al fallecido presidente. Escuchemos un poco lo que se puede percibir acá en este lugar. Gracias. 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 Gracias.